Música Bien, aquí vamos de nuevo Vamos a dar inicio en esta nueva trilogía de videos Una trilogía Muy conspirativa Vamos a hablar de Dan Brown Y de las tres películas de Dan Brown Que se llevaron al cine Protagonizada por Tom Hanks Es decir, vamos a hablar del código Da Vinci Vamos a hablar de ángeles y demonios Y vamos a hablar de Inferno Pero antes vamos a hacer una introducción Sobre los libros de Dan Brown Que versan cada uno Y como esta serie de libros Se enganchan uno con el otro Creando un universo Muy especial Muy conspirativo Y por lo tanto ¿Por qué? Si la primera película Fue el código Da Vinci Y hablamos del priorato de Sion Si la segunda película Fue ángeles y demonios Y hablamos de los Illuminati No siguió correlativamente El símbolo perdido Donde se hablaba sobre la masonería Y nos fuimos directamente A Inferno Es muy sugestivo, ¿no? Veamos un poquito A qué nos estamos Refiriendo Vamos a hablar de ¿Qué es el priorato de Sion? El priorato de Sion Algunos Lo desacreditan Sencillamente Permiso Porque en la década del 60 Un señor llamado Pierre Plantard Creó una estafa Utilizando este nombre Y en esta estafa Crea una Una falsa historia Para que muchos incautos Caigan Y aporten Fondos Pero en realidad Esta falsa historia Está basada en una En una Verdadera historia Que está muy Emparentada Con el Nuevo orden mundial Al que nos vamos A referir Más adelante Pero que es Muy interesante ¿En qué se basa Esta Historia? Y es En la historia Del santo Grial De la búsqueda Del santo Grial Y más Precisa Y más precisamente En la dinastía Merovingia Ustedes me dirán ¿Qué tiene que ver Todo esto Con la novela Y la película De Dan Brown? Todo Porque la historia Es muy interesante Veamos En el siglo V En lo que son hoy Los Países de Francia Bélgica Suiza Y Alemania Reinaba el rey Merobeo Y este Hacía Descender Su linaje Directamente De María Magdalena Y de Jesucristo A ver Pablo Repetí por favor Sí Hacía Descender Su linaje De María Magdalena Y de Jesucristo Por lo que Según él Era de Sang Real A ver Pablo Repetí De Sangre Real Si esto Después deriva En el Santo Crial Epa Tenemos una historia Que merece ser contada Fascinating Créame Mua Home Mua Bien Aquí vamos de nuevo Y hasta aquí ya tenemos planteado una historia Dijimos, hagamos una breve recapitulación Dijimos que el rey Meroveo en el siglo V Hacía descender su linaje de María Magdalena y de Jesucristo Ok, ahora vamos a poner otro componente más a esta historia 1099, se producen las cruzadas Y en territorio de lo que hoy es Israel, en aquella época Tierra Santa Surge un grupo, este grupo son los templarios Y encuentran algo, supuestamente bajo lo que hoy es la mezquita de la roca Que pertenecería a los establos de Salomón No se sabe qué es lo que encontraron Pero esto le permite a los templarios rápidamente ingresar Hacer un... ¡Wik! Una crecida Y llegar a ser uno de los grupos religiosos y militares más poderosos de la Edad Media Un viernes 13 Su... Principal... Maestro Jacques de Molay Viernes 13 de 1315 Desaparece Desaparecen los templarios Porque ese viernes 13 de 1315 muere Jacques de Molay Punto Hasta ahí sería una historia como común y corriente Donde supuestamente este grupo, los templarios Mejor dicho, no supuestamente, sino realmente Los templarios se convirtieron en los banqueros de Europa durante la... Durante la Edad Media Y crearon muchas de las cosas que hoy nosotros utilizamos como... Como instrumentos diarios Uno de ellos es el banco y otro ejemplo es el cheque Punto No me voy a extender con eso Si no, vamos a la historia Bien Y se crea todo lo que es el ciclo artúrico De la búsqueda del Santo Grial Y ese Santo Grial que siempre fue esquivo, etcétera, etcétera Que creó mucha imaginería Hasta que aparece un personaje que va a ser clave en esta historia ¿Y por qué? Porque le da nombre a la película y al libro de Dan Brown Que es Leonardo da Vinci Digamos que Leonardo Nació en Anquiamo Vinci Era hijo ilegítimo de Pierro da Vinci Y de Catalina Una campesina Y desde muy temprana edad estuvo bajo los cuidados De una de las grandes dinastías florentinas que fueron los Medici A través de ellos se fue convirtiendo en uno de los grandes sabios de la época Ya que incursionó en cocina, medicina, ingeniería, escultura, pintura Es el autor de grandes frescos Y sobre todo de La obra por excelencia de Leonardo Que es la Mona Lisa Que es la que va a iniciar la película de Dan Brown Y a partir de ahí comienza toda una imaginería Y una reingeniería De esta teoría conspirativa Que en realidad Cuando lleguemos al capítulo De la trilogía Conspirativa Vamos a hablar en profundidad De lo que es esta ideología del nuevo orden mundial Que tiene tres patas Esta primera pata que es el periodo de Sion Segunda pata que la vamos a ver en el próximo video Que son los Illuminati Una tercera pata que tendría que haberse dado y no se dio Que es la pata de la masonería Y por qué la masonería Y finalmente vamos a ver en Inferno Por qué estas tres cosas Estas tres cosas que debieran haber estado unidas en un principio Como están unidas en los libros No se reflejó en la parte cinematográfica Sigo con esta historia Sigo con esta historia Y lo que hace ¿Qué es lo que hace Dan Brown? Dan Brown toma algo que es muy Muy significativo Toma todos estos elementos Y hace una novela Donde se conjuga la historia de María Magdalena Que supuestamente después de la muerte de Jesucristo Habría huido a través del Mediterráneo Y habría llegado a Francia Y desde Junto con el tío De Jesucristo José de Arimatea Habrían llegado a Francia Y se habrían establecido En una parte de Francia Que hoy es conocida como René Le Chateau No me voy a extender Hay mucha bibliografía sobre René Le Chateau Berenguer Berenguer Y todo lo que pasó ahí Y sigue pasando ahí Y toda la simbología que hay oculta Dentro de De la De Arnés De Arnés Le Chateau Tiene que ver Con el Tesoro Templario Con el Este Y con Un montón de cosas También de la edad media Que no me voy a meter Porque si no este video Se extendería demasiado Y yo quiero que esto sea Lo más concreto posible Y porque ahora me voy a referir Directamente a la película En esta primera pata Lo que hace Dan Brown Es crear toda una simbología Alrededor de las obras de Leonardo Y un código que Leonardo Habría Puesto En sus obras Cosa que Es posible Porque toda Porque toda la gente De la edad media Y del renacimiento Tenían conocimientos Grandes conocimientos Esotéricos Por lo tanto No es de extrañar Que hayan dejado Códigos Símbolos Dentro de lo que es Este La pintura Y cosa que si uno se sienta Y Con un poquitito De De conocimiento Comienza a ver Que esos son Signos y símbolos Realmente Que están ahí Y que lo que dice Dan Brown Este Por momentos Es cierto Bien Y Que Otro de los Otro de los Grandes maestres Habría sido El El priorato de Sion Fue Leonardo Da Vinci Y un Y un Oscuro Y Pierre Plantard Se acuerdan Que hablamos de él Al principio Ser Habría sido El último Gran maestre De esta Dinastía Del priorato De Sion Y ¿Cuál es la trama De la película? La trama De la película Es tratar De encontrar Este santo Grial Esta sangre Real Que hablamos Anteriormente Y que está basada En la historia De María Magdalena Y Jesucristo Y que esto Podría haber Destruido Los pilares De la iglesia Algo que se viene Tratando de hacer De hace muchos años Pero no No es posible Pero como hipótesis De trabajo Dentro de un libro Que habla Sobre el nuevo Orden mundial Y cómo implantar Este nuevo Orden mundial Es Realmente interesante Por lo tanto Dan Brown Crea una novela Fantástica Muy Muy bien Escrita Y después Este Es llevada al cine Magníficamente Aunque con Algunas licencias Muchas licencias Y Tom Hanks Es el elegido Para hacer Este A Robert Landon Es especialista En simbología Que va Develando Cada uno De los Secretos Que se esconden Detrás De este código Que Da Vinci Habría creado Y habría hecho Para tratar De encontrar Este santo Grial Y que finalmente Termina En poder De la iglesia Digamos Digamos que Esta primera Esta primera Película Fue Dentro de este ciclo De teoría Conspirativa Fue bastante buena Me gustó Me gustó Y fue una adaptación Entre comillas Bastante buena Del libro Así que Esta teoría Conspirativa La primera pata Quiero que ustedes Se enganchen Porque la segunda Pata Va a ser Mucho mejor Porque es Mucho más Interesante La primera pata Nos introduce En un mundo Fascinante Que es el mundo Del nuevo orden Mundial Que tiene mucho Que ver Con el pasado Con el presente Y con el futuro Que tiene mucho Que tiene mucho Que tiene mucho De la segunda La primera pata Quiero decir